bueno mi gente ya estamos aquí nuevamente en otra carrerita cual da tejones cual da gonzález con la tejona y la marianita mi gente 275 perronas yardas ya los ejemplares ya fueron ya van para puertas estamos esperando a la marianita de cuadra de cuadra gonzález que dice que dice a qué horas van ya ahorita es la contraria de esta otra carrerita más mi gente pucha en el azulito mi gente aquí tenemos mucha gente lo reconoce y si no lo reconoce pues reconozca lo de una vez que se identifique ahí está hasta acapulco guerrero mi gente se van estos saludos aquí está el compa chino de cuadra juanitas y ya llevaron al rojo al famoso rojo un potrillo de dos años y medio más o menos dos años y medio perfecto bueno pues ya están las caballerizas ya está en el rancho fénix pues allá lo van a preparar lo van a alistar para su primera carrerita yo pienso que en unos cuatro o cinco meses más o menos bueno chino pues suerte y ahí estamos a la orden ahí va la marianita mi gente rumbo al surco ahí va la marianita mi gente de cuadra gonzález 275 yardas en contra de la tejona de cuadra tejones ahí vamos ya la marianita mi gente recuerda gonzález va a reconocer el terreno el carril bueno mi gente pues las puertas se las decimos en un momento saludos ahí está ahí vemos mi gente al compa ahí vemos al compa meño meño de napa mi gente reconozcanlo aquí está en hisperia california saludos compa meño ahí estamos ahí estamos mi gente ahí está el compa meño de napa bueno si se mira el carril en estos momentos mi gente últimas carreritas últimas carreritas 275 perronas yardas 275 perronas yardas guarda tejones con la tejona guarda guarda gonzález con la marianita mi gente le ponemos cual da gonzález diagonal cual da juanitas 275 perronas yardas 275 perronas yardas bueno mi gente le mandamos saludos a todas las personas que están conectadas que se están conectando gracias por seguir esta transmisión estamos completamente en vivo desde aquí desde el rancho de los álamos carriles de campeones ahí vemos seguidores fieles seguidores mi gente de la página ahí estamos saluditos viejón ahí va la tejona mi gente de cual da tejones 275 yardas dice adrián zaragoza saludos saludos adrián gusto en saludarte ahí estamos a la orden un saludo para el comate de michoacán somos de michoacán y arriba de michoacán eso hasta michoacán como no hay todo gente de michoacán ahí estamos viejón ahí quedó ahí quedó bueno mi gente ahí vemos al tilí poniendo esa esa yegua esa marianita hasta veracruz claro que sí ahí vemos a esa marianita mi gente y bueno mi gente les tocó carril derecho bueno bueno señores un palco ya hay en la luna del carrito de chile la luna de chile la luna los carritos de la luna de chile la luna de chile la luna de chile por favor por favor regresen y 275 yardas, mi gente La moneda está en el aire Nosotros nos vamos hasta las 275 yardas Cuadra González Diagonal Cuadra Juanitas Con la Marianita La Tejona, Cuadra Tejones No, 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 para nada No, 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 no Bueno mi gente, ahí vemos a la Tejona Guarda Tejones, en los glomos el compa Armando Miramontes. Bueno, pues de este lado vemos a la Marianita. En los glomos el compa Calimba. Guarda González, Diagonal, Juanitas. Disculpen el airecito, mi gente. Bueno, parece que los ejemplares ya van rumbo a puertas. Esta era la última vuelta. Y se van rumbo a puertas, mi gente, 275 yardas. En la Tejona, en cuadra de la Marianita. Fíquenle a la suelita, mi gente. Compartan esta transmisión. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde aquí. Desde el Rancho Los Álamos, carriles de campeones. En los glomos de los ejemplares, el compa Calimba. Contando a la Marianita. El compa Armando Miramontes, contando, montando a la Tejona. Mucho aire por acá, por Hisperia, mi gente. Mucho aire. Pero bueno, eso no impide. Ya los caballos se dieron vuelta. Van rumbo a puertas, mi gente. Van rumbo a puertas. Se van a venir parejas, fíjate. En parejitas se van a venir. Van rumbo a puertas. Bueno, van a cerrar la puerta. La Marianita va a ir puertas número 4, mi gente. Vamos a ver dónde entra la Tejona. Si en la 1 o en la 2. La 1 me parece. Vamos a ver. Los ejemplares están detrás de puertas, mi gente. Los ejemplares están detrás de puertas, mi gente. La Tejona va en puerta número... Número 1, mi gente. La Marianita, puerta número 4. La moneda está en el aire. Apunta a detonar puertas, mi gente. ¡Apunta a detonar puertas, mi gente! ¡Apunta a detonar puertas, mi gente! ¡Ya bajaron para, mi gente! ¡Este es un carrerón de punta a punta! Bueno, mi gente, pues así quedó esta carrerita. Se la lleva... ¡Cuál de a tejones! ¡Con la Tejona! Habían salido bien, mi gente. Venían parejitas las dos. Pero bueno, la Tejona sacó la ventaja, mi gente, y se la lleva. Bueno, pues, gracias, gracias, mi gente. Todas las personas que compartieron. Todas las personas que estuvieron aquí. En este en vivo. Bueno, mi gente, pues yo soy su amigo Gustavo Miranda. Transmitiendo completamente en vivo desde aquí, desde el carril Rancho Los Álamos. Carriles de campeones. Y bueno, pues, gracias, gracias por estar aquí en esta bonita transmisión. Domingo familiar, domingo de carreras. Yo me despido. Se la lleva... Cuál de a tejones. Con esa yegua llamada la Tejona, mi gente. Te tumba a la Marianita. Ahí estamos, viejón. ¡Chingón, chingón! ¡No se parte! Bueno, mi gente, aquí saludando a la afición. Los seguidores de la página. Y bueno, pues, muchas gracias por estar aquí. Yo me despido. Y bueno, pues, que tengan... Y sigan teniendo un excelente domingo. Muchísimas gracias. Yo soy su amigo de siempre, Gustavo Miranda. Y nos vemos en otro de vivo, mi gente. Muchísimas gracias.